Con el cántico de las aves en esta tarde, este 24 de mayo de 2022, retratando la montaña mágica de Siloé, la barriada que nos vio nacer hace muchos años y que a toda hora estamos defendiendo y registrando diariamente las panorámicas para que la gente va viendo tanto en la Siloé, en Cali, en el Valle, en Colombia y en el mundo. Este es Siloé, la montaña mágica.